Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Iniestazo, ¿qué tal como estáis? En este vídeo vamos a hablar de un nombre propio, de un jugador, de un futbolista, que esta temporada ha dejado mucho que desear. Ha sido un fichaje importante, porque ha rendido, o al menos ha cumplido en todos los partidos, pero le falta un poquito de chispa, le falta un poquito de carácter, un poquito de ambición, un poquito de desparpajo. Y no es otro que Frenkie de Jon, el rubio, guapetón, que tiene unos ojitos preciosos, y del que muchos de nosotros estamos enamorados. Ya nos enamoramos en el Ajax, fue un fichaje brutal, ahí sí, tengo que dar el mérito a Bartomeu, pero, como todos los fichajes, pues algunos se adaptan, otros no, algunos tardan más, otros menos. Y en este caso Frenkie de Jon se suponía que no iba a tener problemas de adaptación, o problemas para triunfar a corto plazo, ¿no? Y la realidad es totalmente diferente. La realidad es que Frenkie de Jon ha hecho una temporada muy irregular, ha tenido muchos altibajos, no ha tenido grandes partidos. Y sin embargo, pues, estamos aquí los culés para animarlos, para decirles que no se venga abajo, que todavía tenemos mucho Frenkie de Jon por delante, que es muy joven todavía, claro que sí. Y que además va a ser el futuro, va a ser la clave de la media del Barça en los próximos años. El Barça juega contra el Nápoles, Champions, en un par de días, y ya obviamente vamos perfilando el que va a ser el once inicial, ¿no? Va a jugar Riqui, va a jugar Selji Roberto, Rakitic, Messi, Suárez, Griezmann, y Frenkie de Jon, que vuelve de la lesión, una lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego, después del padrón, o sea, jugó dos partidos contra el Mallorca y contra el Leganés, y se lesionó inesperadamente. Se perdió el tramo final de liga, volvió para el último partido, y ahora vuelve otra vez para la Champions. Un Frenkie de Jon que necesitamos como agua en el mar, ¿no? Un Frenkie de Jon que ha tenido problemas, como hemos dicho antes, de adaptación, de posición, con Valverde, me acuerdo al principio de la temporada, que hubo momentos en los que se le veía prácticamente de extremo el interior, ¿no? O sea, su posición en el Barça ha sido interior. No ha tenido una facilidad para desenvolverse porque en el Ajax ha jugado más de pivote, ha jugado más de saliendo desde atrás, y esa posición en el Barça la ocupa Busquets, y es normal que el protagonismo lo lleve Busquets, ¿no? Pero en el Barça de Jon ha jugado de interior prácticamente, y ya os digo, en las primeras jornadas me acuerdo que incluso había momentos en los que parecía que era extremo, y yo decía, pero ¿esto cómo va a ser? Sus números esta temporada flojitos, ¿no? A pesar de haber jugado 40 partidos, que los ha jugado, ha marcado dos goles, ha dado cuatro asistencias. Sí que es verdad que él nunca ha tenido un perfil de asistidor o de goleador, pero al final tiene buena arrancada, tiene buena superación de líneas, es rápido, es veloz, es uno contra uno muy bueno, tiene calidad, ¿no? Tiene último pase, tiene cositas. Lo que pasa que aquí en el Barça, pues obviamente se ve un poquito prohibido, porque no puede abusar tanto de la pelota, no puede hacer tantas individualidades como sí podía hacer en el Ajax, donde era la estrella del equipo. Entonces, lo que nosotros le pedimos a De Jong es que se espabile un poquito, que lo necesitamos ahora en Champions, que puede ser clave, que debe ser la reivindicación de la temporada. Ahora es cuando más lo necesitamos, ahora es cuando tenemos que tener a todos enchufados, ¿no? Pero De Jong en especial debe ser el extra, ¿no? El extra, la gasolina extra que le echamos al equipo para ganar los partidos bien, porque es que además la sensación ha sido un poco agridulce, creo que a los aficionados nos deja un poquito más sabor de boca y esto se soluciona rápido, esto se soluciona haciendo unos muy buenos partidos en Champions y trayendo la copa a casa. ¿Qué vamos a pedirle a Frenkie De Jong? Pues Frenkie De Jong ahora mismo se tiene que aprovechar de que tiene a Ricky Puch al lado, de que puede tener un poquito más de verticalidad, un poquito más de rapidez en el juego, de fluidez, combinaciones rápidas, triangulaciones, no como lo estaba teniendo con Arthur en el equipo, o con Rakitic al lado, sino que ahora que tiene a Ricky, pues puedes aprovechar eso. Tiene que mover un poquito más el balón, llevarle más balones a Messi, que Messi no se retrase tanto, porque es que al final Messi ha pecado muchas veces de bajar mucho, se degasta así mucho también, y al final es el que tiene que llevar la pelota hacia arriba y finalizar. Se tiene lo que debe pedirles a estos dos chavales, es que le lleven balones a Messi, de que saquen más el balón jugado, de que superen líneas, que es lo importante, así, dejas en superioridad numérica al resto de compañeros, dejas más espacios, y es el momento perfecto para que De Jong dé un golpe sobre la mesa, que es lo que queremos todos. Así que, sin más, De Jong, por favor, te necesitamos, no nos falles, que nosotros nunca te hemos fallado, eres el futuro de este Barça. Empieza con buen pie y tráenos la Champions a casa. ¡Gracias!